Mostrado en una silla Y un rosario en la mano Pidiéndole a una cruz Oraciones en vano Pidiéndole a Dios Perdón por mis pecados Todas las religiones Son engendros del diablo Son engendros del diablo Pasando por la calle Una biblia en la mano Alabando a Dios O adorando al diablo Sentado en una banca Oyendo los sermones Pero lo que yo sé es que son Falsas religiones 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 Ociencia, afición Buscando la paz, que no hay en mi alma Y de todos modos, no encuentro la calma Buscando la paz, que no hay en mi alma Y de todos modos, no encuentro la calma Buscando la paz, que no hay en mi alma Buscando la paz, que no hay en mi alma Buscando la paz, que no hay en mi alma Buscando la paz, que no hay en mi alma Buscando la paz, que no hay en mi alma Buscando la paz, que no hay en mi alma